No es más salvo el que sabe más que el que sabe menos de la doctrina, es tan salvo el que se muere un minuto después de haber conocido a Cristo, como el que tiene 40, 80 años de estar en esta tierra, conociendo a Cristo muchos años, porque la salvación es una persona dentro de nosotros y el rango es un crecimiento de lo que esa persona nos enseña, un poquito menos, gloria a Dios. Entonces vamos a ver, leemos Hebreos 1, Dios muchas veces, de muchos modos, estoy leyendo la versión Jerusalén, de muchos modos habló en el pasado a nuestros antecesores, habló por profetas, en estos tiempos finales, en estos tiempos finales, un poquito menos volumen aquí al monitoreo, en estos tiempos finales nos ha hablado por su propio Hijo, pero me interesa leer esto, Él, el Hijo hizo los mundos, Él siendo resplandor de la gloria del Padre, hizo las edades, hizo los tiempos, son las edades medidas, hizo la edad sin medición, que es la edad eterna. Hizo todo, pero hay algo, con su palabra poderosa sostiene todo lo que hizo. Así que la cohesión de los planetas, las ubicaciones de cada uno, son sostenimiento de la palabra, por la palabra del Hijo. Miren qué poderosa es la palabra, quizás se preguntará usted, ¿y las colisiones astrales y las estrellas fugaces y todo eso que se pierde en el espacio? Pues son producto, no de falla de la palabra, sino propósitos. O sea, que Dios ejecuta acciones, gracias, aún en los astros, deben haber seres inteligentes, porque no va a estar castigando materia nada más. Bueno, eso sólo es para que veamos que va a haber un mundo, yo sólo voy a leer aquí en San Lucas capítulo 20, la parte que dice en el verso 34, los 35. Los que alcancen a ser dignos de tener parte en el mundo futuro. ¿Querrá decir esto, hermano, que no todos van a vivir en el mundo futuro? Sí, eso exactamente. Entonces, vamos a dividir las edades para el caso del estudio. Vamos a ubicar, vamos a ubicar cómo Dios trata con nosotros. ¿Por qué razón no trató igual en el Edén que en el Sinaí, o que en la Gracia, o que en el Reino Mesiánico, o que en el Mundo Eterno? ¿Por qué esas diferencias? ¿Serán diferentes dioses? No, es el mismo. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es como cuando usted tiene un hijo, y usted trata diferente con el mismo hijo, cuando es niño, cuando es adolescente, cuando es adulto, y cuando ya es maduro. Es la misma cosa. Entonces, vamos a dividir sólo para el caso de esta mañana, tres etapas de la edad del hombre, la edad patriarcal, la edad legal, la edad de la gracia, o sea, la ley de la conciencia, número uno, la ley de las piedras del Sinaí, número dos, y la ley del Espíritu Santo, número tres, para que entonces seamos dignos, dignos del mundo eterno futuro. Muy bien, ya he trazado eso, vamos a ver. ¿Dónde estaba la ley? En la era pachercal, desde Adán. ¿Dónde estaba la ley de Dios? Porque nunca ha estado el hombre sin ley. Lo curioso es que la ley de Dios estaba dentro del hombre, en la conciencia, estoy hablando de la era patriarcal. Cuando no había Sinaí, cuando no había decálogo, cuando no había Biblia, cuando no había iglesia, cuando el Mesías no había encarnado. Ahora, esto me lleva a pensar que entonces, si había salvos desde entonces, entonces no salva la iglesia, entonces no salva la ley del Sinaí, entonces no salva la Biblia. Curioso, porque antes de que hubiera todo esto, ya había salvos. Por ejemplo, Adán, Adán se salvó en el altar de los corderos, porque él se derrumbó, como usted ya sabe, y era un patriarca. Tal vez el primer patriarca de esta era patriarcal. Entonces, él, si él iba a ser probado, y todos, todas las criaturas del universo, o de los universos, mejor dicho, todo lo creado, va a ser probado. Todo. Va a ser probado en espíritu, va a ser probado en alma, si tiene las tres partes, y va a ser probado en cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que Adán, en la era patriarcal, cómo es posible que lo pruebe sin decirle cuáles son las leyes, por medio de las cuales lo va a probar? Es decir, le tuvo que haber dicho, tú vas a ser así, 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 así. Y si cumples, vas a tener esto y esto y esto, y si no cumples, vas a tener lo otro. Ese era el trato. Entonces, lo pruebo. Ahora, adelantándonos un poquito en esta era patriarcal, veamos a Noé. A Noé le dieron instrucciones precisas, matemáticas, de hacer el arca, por revelación. Eso no lo estudió, no lo bosquejó, eso se lo dieron. Entonces, él empieza a saber los detalles del arca, una puerta, tres plantas, una serie de detalles que no terminaríamos de enumerarlos. ¿Eso era para que lo cumpliera Noé o no? Seguro que sí. Esa era la ley. Eso era obligado para hacer el arca. De tal manera que si tenía trabajadores, y no lo hubiera hecho solo Noé, el arca, llegaba con los carpinteros o los que fueran, y le decía ya, y las medidas, vamos a ver. Ah, sí, 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 está bien. No, no, eso no, es esta la medida, mire, esta, esta. O sea, pues, él estaba estrictamente exigiendo cumplimiento de hacer el arca, como Dios le dijo, o no habría salvación. Vamos a suponer que el arca no tenía las medidas exactas, no la embetunaron, no hicieron muchas cosas que Dios le dijo. Pero, se hunde el arca, sencillamente, no se salvan. Esa es la parte, la parte legal, no estoy diciendo legal, escrita, porque no había escrito, era en la conciencia, revelado al alma, a la conciencia, al espíritu. Bueno, note usted, aún en la era patriarcal había algo que cumplirlo, pero los que hicieron el arca y cumplieron con hacer el arca, las medidas. Si no entraban, no se salvaban, pero no los obligaron a entrar. Pero, ¿usted cree que todos los que hicieron el arca, por cierto, no iban adentro, no? ¿Usted cree que no oyeron cuando dijeron, bueno, ya está el arca, pasen adelante, entren, se va a acabar todo lo demás? ¿Por qué no entraron? Ellos sabían todo lo que habían hecho en el arca. Ellos tenían el detalle al mínimo. O sea, que por conocimiento se hubieran salvado. Esa es, esa es arca, ese barco que acabamos de hacer, no se puede hundir, está bien hecha. Todos sabían, pero no entraron. Esa es la parte de la, la parte humana. Ahora, aquella fue la parte divina, revelar, hacer, proveer la salvación. Estoy hablando de la era patriarcal, todavía. Eso no es ahora, pero son figuras. ¿Por qué Dios ahora te dice lo que tienes que hacer para salvarte, pero no te obliga a entrar? Pero te dice, esa es la única manera de salvarte. Bueno, ¿habrá que obedecer entonces? Pues claro, entrando. Pero ya no hay que obedecer para salvarse. Los que entraron al arca no estaban viendo si las medidas estaban buenas o malas, creyeron en Noé. Creyeron que las medidas estaban bien. Entraron, el entrar es la parte humana. Dios no entra por ti, ni te empuja, ni te amarra, ni te mete. Ahora usted se imagina, si Noé no hubiera querido meter a sus amigos, a sus parientes, a sus familiares a la fuerza, si sabía lo que iba a pasar. Ahora, hay dos maneras, era patriarcal todavía, hay dos maneras de entrar al arca. Hay dos maneras de, o de tratar de entrar al arca. Hay dos maneras de conservar el paraíso, en el caso de Adán, otro de la era patriarcal. ¿Cómo conservar el paraíso? ¿Cómo conservar el paraíso? Pasémonos unos segundos a Adán. Era patriarcal, estoy hablando todavía. La era número uno de la ley en la conciencia. Entonces, había dos maneras de conservar el paraíso, no trabajó para comprar el paraíso, no hizo nada para que le dieran el paraíso. Se lo rieron, aquí está el paraíso, tanto que lo cogieron, hecho, hecho a él ya, y lo pusieron en el paraíso. Cuando él vio, está el paraíso, él venía de una tierra árida, él lo hicieron de pura tierra, ¿verdad? Y aquella tierra estaba asolada, hermano, era una tierra en involución. La había reestructurado Dios solamente para el hombre, pero el hombre tuvo una debacle. De tal manera que se perdió ese mundo, pero sacó a Adán de ahí, Dios. Vamos a decir, para hacerlo gráfico, apuradamente sacó a Adán del polvo, de las cenizas, de aquella catástrofe, en la cual ha de haber tenido la culpa a Adán de no salvar a nadie, porque él iba para ayudar a él. Es que estaba formando parte de la creación antes, porque Adán no empezó en el huerto, Adán lo rehicieron para ponerlo en el huerto. No dice que lo hicieron así, pero fíjese que después dice que él da el ejemplo de que Para casarse hay que dejar padre y madre Cualquiera diría, bueno él porque no tenía ni padre ni madre Tenía padre y madre Por eso cuando yo siempre empiezo un estudio Digo, no me van a preguntar quién es la mamá de Adán Todos se quedan, como que dicen, como que fuera un chiste No les digo, no, no, es que ese es otro boleto Para otro retiro Ahora bien, le dieron, decía, le dieron el paraíso Que no trabajó, que no hizo Y que no, yo diría entre paréntesis, que no merecía Porque después lo demostró, ¿verdad? Lo ponen en medio ¿Por qué Adán añoraba compañera? Si estaba feliz con Dios y el paraíso y lo visitaba Dios todos los días Tenía tiempo para platicar con Dios, porque no tenía con quién perder el tiempo Por supuesto que, por supuesto que con el perdón de las madres Cuando uno ama y la casa, pues no pierde el tiempo con la madre, con la hija Me refiero, con la esposa Está bien, está contento, mejor si la tiene No puede con ella ni sin ella Bueno, ahora bien, ahora bien, note una cosa Porque Adán Añoraba Una vida pasada Esto es lo que llamamos Existir antes De tener cuerpo Como el que tenemos ahora Pero esta es otra cosa No, no, no da tiempo Aquí un retiro, 20 retiros No dan tiempo Entonces vamos a avanzar un poquito Adán El punto es este Adán le dieron el paraíso regalado No lo ganó, pues Pero sí lo perdió Fíjense, ¿cómo era posible? Que le dan el regalo Entonces quiere decir que lo único que hizo Adán fue no conservar el regalo Lo sacan del paraíso Perdió el regalo Quiere decir que el regalo de la salvación Tú no la consigues haciendo algo Pero lo puedes perder Porque son figuras Siempre me preguntan Espero que aquí no en la hora las preguntas ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Bueno, les digo Empecemos porque la salvación no se pierde El que se pierde es el hombre Sigamos con decirle que la salvación No se la puede quitar ni el diablo Ni 20 diablos juntos Pero usted se puede salir Del paraíso No es prohibido salirse del paraíso Prohibido es entrar Ya que se salieron A menos que haya Perdón en el altar Y aún así Como el paraíso representa la dicha aquí Adán fue perdonado en el altar Pero no lo regresaron al paraíso Él vivió el resto de su vida En la tierra Pero no en el paraíso Los hijos Se crearon fuera del paraíso Quiere decir que nosotros podemos perder La herencia terrenal Yo iba a emplear una palabra muy fuerte Muy Muy De allá de mi tierra Por borregos ¿Por qué? Porque Note usted Porque tenemos todo a la mano Nos pusieron ahí Usted no entró al paraíso de Dios Aquí la herencia que le dieron Sino que nació ahí Usted empezó ahí hermano Usted era Salió de Dios Hasta Luzbel salió de Dios ¿Quién no ha salido de Dios? Alguien me dijo Ah no hermano El diablo no salió de Dios Momentito Mire Hay otro creador Le pregunto No Entonces tiene que haber salido de Dios todo O hay otro creador Y si hay otro creador Hay otro Dios Pero para nosotros hay un solo Dios Bueno Entonces Levanten la mano todos los que han sido pródigos Yo también Hemos sido pródigos ¿Se acuerda de la pocilga? ¿Sí? Espero que solo se acuerde Ahora me voy a decir una cosa Ahora me voy a decir una cosa Usted Se dio cuenta Que allá en la pocilga No había nacido en la pocilga Aunque no lo entendía Usted tenía Presentía Que venía de algo grande Y iba para algo grande Que había perdido Porque dice Porque dice que Dios puso Dice un salmo Eternidad en el corazón del hombre El hombre anda viendo donde haya Se mete debajo de unas pirámides Hecho una momia Y quiere buscar eternidad ahí El faraó Quieren buscar eternidad En la fuente de la juventud Y no se queda Son jueces Esa es la elancia del hombre Pero la verdad es que Allá en el fondo Hay una reminiscencia De eternidad Al principio No fue todo Como lo vemos hoy El mundo Fuera del Edén Es horrible hermano Pero al principio No fue así Al principio No cuando Adán Antes El mundo Entero Era un paraíso El universo Entero Era un paraíso La creación Entera Era un paraíso Inimaginable Dios fabricó Todo Para una felicidad Perenne No había muerte No había enfermedad No había nada Al principio No fue así Esas palabras Las sacó Me las Puso el señor en frente Cuando habla del Del matrimonio Quiere decir que Cuando están preguntando A la señora Y se puede disolver El matrimonio Y que esto y que lo otro Que es muy difícil Y que no sé cuánto Eran unos solterones Que estaban hablando ahí Entonces mejor no casarse Dijo uno de ellos No dijo Dios Es que al principio No fue así Entonces ¿Quién deformó El matrimonio? ¿Quién deformó Esa institución divina? El hombre Al principio No fue así Al principio No había divorcios Al principio No había Todo eso Era paraíso Bueno Entonces la era patriarcal Nos lleva A que todos los patriarcas Como sacerdotes Hogareños O tribales Era el contacto De Dios creador Con sus criaturas Ellos eran el eje De cada núcleo Cada núcleo Noé Abraham Todos los patriarcas Pero ellos no tenían Una ley escrita No estaba todavía El Sinaí ¿Por qué no cumplían La ley Si estaba adentro? Siempre hemos dicho Es que la ley Del Sinaí No se puede cumplir Porque está afuera En la conciencia La conciencia No está afuera Mi hermano Cuando la teníamos En la conciencia Tampoco la cumplíamos Entonces el problema No es donde está la ley El problema es ¿Quién la va a cumplir? ¿El hombre? ¿O Dios en el hombre? Y esta es la gracia Por mucho que usted se esfuerce Nunca va a cumplir La ley de Dios Por su cuenta Nadie se ha salvado Nadie Desde la era patriarcal Hasta el último día de salvación Nadie se ha salvado Por su propia fuerza En la ley En la era patriarcal Se salvaban por fe Los del Sinaí Se salvaban por fe Hermano No por la ley Si nadie la cumplió Porque por eso es que El legalista de hoy Que trae el Sinaí Al presente Es un No solo es un inútil Si no está inutilizando gente ¿Por qué? Porque está obligando A que se cumplan leyes Que jamás Salvaron a nadie Por eso fue que cuando Pedro encontró O Pablo encontró a Pedro Que estaba legalizando Capítulo 15 Por ahí De los hechos Le dice Pedro Hipócrita Tú eres un hipócrita ¿Por qué? Porque tú sabes Que tú eres judío Del Sinaí Tú sabes Que ni nosotros Los judíos Los dos eran judíos Hemos cumplido La ley del Sinaí ¿Y por qué estás obligando A los paganos Cuando se convierten A que cumplan la ley? Buena pregunta ¿Verdad? ¿Por qué está obligando A que cumpla La ley de Dios La gente Si ni usted mismo La cumple? ¿Por qué usted Estaba garroteando Desde el púlpido Todo el día? Usted no Los que no vinieron ¿Por qué están Rayos Y centellas Y pecadores Y no sé cuánto Y tampoco usted cumple Lo que ellos no pueden No cumplir Porque usted Es tan humano Como ellos Entonces ya me pasé Al antilegalismo Estoy enojado Con los legalistas Entonces volvamos Al patriarcal Patriarcado ¿Cómo se salvaban En la era patriarcal? Se salvaban Cuando Reconocían Que eran Pecadores Empedernidos Que iban al altar Ponían el cordero Patriarcal Patriarcal Pascual Patriarcal Y se perdían ¿Cómo así? Pero si Si el cordero Lo salvaba Un momento Si tenían fe ¿Usted cree que lo salva A venir a la iglesia Todos los días Y todas las noches? No lo salva Y si tuviera que Hacer un altar Y poner un cordero Encima No le salva El cordero A nadie Salvaron los Corderos ¿Entonces cómo se salvaron? Se salvaban Por la fe Al ver El cordero En el cordero Que iba a venir Los De la era patriarcal Se salvaron Creyendo En el salvador Que nunca habían visto Solo lo veían En el cordero Que estaba ahí Por eso que se perdió Caín Porque no llevó Cordero Y aunque hubiera Llevado cordero Si no creía Eso no le hubiera servido Mucho menos La fruta Que llevó Hay gente Que cree Que haciendo su culto Propio Inventado por él Se va a salvar Porque en En siendo sincero En teniendo buenas Intenciones Esa es patraña del diablo El culto Tiene que ser Como Dios lo dijo El altar Debe tener Al cordero Pero El que lo lleva Al altar El cordero En la era patriarcal Estoy hablando Tenía que creer Eso esto Como todo Israel Ya en la era de Sinaí Llevaba corderos Bueno Los que no llevaban Pues ellos estaban fritos De una vez Pero muchos Que llevaban corderos Y que los Sacrificaba El sacerdote En la era legal Se perdieron No estoy hablando De los que no llevaban Corderos Eso de una vez Los que llevando Corderos No tenían fe Se perdieron Así como van a ver Gentes con Biblia En el infierno Porque hay gente Que cree que Llevando la Biblia Bajo el brazo Con olor a sudor Se van a salvar Yo conozco gente Que duerme Con la Biblia Abierta encima Y los ladrones Se la llevan Con toda Biblia Porque no es el rito No es el acto Es adentro El problema Por ejemplo En la era Pacharcal Que no hemos salido Todavía de ahí En la era Pacharcal Allá habían dos Uno con su altar Aquí No Caín y Abel Eso está bien La diferencia Está uno Con su altar aquí Y el otro Con su altar aquí Los dos Tienen cordero Los dos Hacen lo que Dios Les dijo Y vamos a decir Que uno se perdió Y el otro no ¿Por qué se perdieron? Se perdió uno Y el otro no Se hicieron lo mismo No en Caín y Abel Porque ahí La diferencia Era Aquí me aceptas Me aceptas la fruta O no te llevo nada Pues se lo echaron Para afuera Con todo y fruta Ese es el culto Pagano El culto burdo Y que conste Que el culto De Caín Fue a Jehová No a un Dios pagano No a un Dios Falso Entonces Establezcamos De una vez Hermano Que culto A Jehová Que no está En el orden Divino No lo acepta Y ahora Digamos Los otros Cultitos paganos Olvídense No No estaba Aarón Haciendo culto A Jehová Con el becerro De oro Y era sumo sacerdote Y hasta danzaban Hermano Mejor que como se danzan Ahora en las iglesias Libres Que Moisés Venía de Sinaí Y vio Oyó la algarabía Dijo Fiesta Pero no a Jehová Dijo ¿Cómo no? Le dijo Aarón Es culto A Jehová Al becerro A ver Dijo Deshizo el becerro Y se lo dio De purgante Es el primer Purgante De oro Que se tomó Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? No se aceptaba Si era culto A Jehová Una vez Estaba yo en mis Devociones Y me dijo El Señor A mi conciencia Abomino Me dijo Más Que al que no hace culto Abomino Al que haciendo culto A mi Se echa encima A él la gloria Y entonces Yo me imaginé Inmediatamente Que el culto A Jehová De Aarón Le caía Al becerro De oro En realidad Estaban adorando Al becerro de oro Con el pretexto De Que estaban Haciendo culto A Jehová Entonces hermano Todo el problema Es adentro Si el Señor Lo dijo ¿Por qué? No lo entendemos De a miles de años Que lo dijo Mire dijo No es lo que está Fuera Lo que contamina Al hombre Es lo que está Adentro Estamos mal Adentro Y entonces Eso tiene que renovarse O estamos mal Todo el tiempo Estaremos mal En la eternidad Oiga esto Para el mismo Punto ¿Por qué El fariseo Que es el legalista Limpia el vaso Por fuera Y no le importa Mucho Lo de adentro El Señor Dijo estas palabras Fariseos Hipóquitas ¿Por qué limpian ¿Por qué limpian el vaso Por fuera Y no lo de adentro Cuando el que hizo Lo de afuera Hizo también Lo de adentro Yo creí que Estaba hablando De Dios Está hablando Del diablo El que hizo El que hizo la suciedad Fuera Hizo otra Peor adentro Y por qué Limpiar solo aquí Se toma toda La suciedad Entonces dice Dice El que hizo Lo de afuera El diablo Hizo también Lo de adentro Ensuciar adentro Ahora Dice Si limpiaras Lo de adentro Dice Se iría Limpiando Lo de afuera También Pero por qué Le importa Más limpiar Lo de afuera Porque quiere Que lo miren No que lo mire Dios Que lo miren Limpio Ese es Ese es el legalismo Hipócrita El que legaliza Se vuelve Hipócrita Porque no puede Sacar sus pecados De adentro Porque le da Vergüenza Mejor se los guarda Y sigue más sucio Mientras más tiempo Lleva El cadáver En la tumba Más corrompida Está la tumba Hermano Pero Como la pintan Cada Cada primero De noviembre Está linda La tumba Que no se vaya A abrir ¿Verdad? Entonces hay gente Que cree Que con estar Aparentemente Santo Andado Aprenden El andado De santo El cantar De los santos Los coritos De los santos Aprenden Los vestidos De los santos Especialmente Las mujeres Manga larga Y faldas Y faldas Hasta el tobillo Cabellos largos E ideas cortas Cualquier parecido Por eso Por eso Correcto Nunca le han visto Una mala pasada Porque todo lo hace Dentro del almario Y como no Se echó sus tragos Que creen A veces creen Que solo Echarse unos tragos O andar Con mujeres Es pecado Medio Medio No hace Esas dos Cosas Ni 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 Hay una Más Ni Ni fuma Eso está Bueno Para diácono Y los pecados Que no echan Homo Y los pecados Que no echan Estocadas Y que no tienen La cruda Y los pecados Que no se ven Por dentro Por eso En la era patriarcal Y solo estoy hablando En la era patriarcal Así que no tenga penas Todavía no estamos Hablando de nosotros Solo se salvaba Aquel que reconocía Que era una Podrida llana Y que el cordero Iba a venir a pagar No ese cordero No ese cordero Ese señalaba Al que iba A venir a pagar Para eso Hermano Para eso Se necesitaba Tener fe Si no se veía Al cordero de Dios Si estaba en el cielo No tenía No tenía No tenía No tenía ni cuerpo Humano A esas alturas Estaba Displicente Estaba En su gloria Hermano Y sin embargo Y sin embargo Tenían que creer En él Viendo el cordero El animalito Eso solo por fe Caín Caín Es el ejemplo No dijo Yo no creo en eso Yo llevo manzanas Yo llevo piñas En vez de llevar frutos Llevó frutas Pues lo cancelaron En la era patriarcal El ejemplo Es que Dice Muchos han seguido El camino De Caín Hasta el día De hoy ¿Cuál es el camino De Caín? Ya no estoy hablando Del de Balán Ni el de Coré El de Coré Es rebelión El de Balán Es el gobierno Anómalo E intereses Pecuniarios Dinero En la fe Pero el camino De Caín ¿Cuál es? Altar Personal De ego Ego Egoatría La egolatría Fue antes Que la idolatría Hermano Por eso El que se ama Demasiado El que se está Adorando a sí mismo Es el primer paso Para la idolatría Porque está adorando Una criatura No es otra Pero es él Y miren esto Tremendo Cuando el hombre O la mujer Se empieza a adorar A sí mismo Se vuelve homosexual ¿Por qué? Porque está amando Criaturas Eso ya es idolatría Pero oiga esto Pero cuando el hombre Se ama a sí mismo Ama a otro hombre Llega a amar A otro hombre ¿Y cómo se llama eso? Y si una mujer se ama Y se admira ahí Endiosada ahí Y se ama a sí misma Ama a otra mujer ¿Cómo se llama eso? Hay que leer Romanos 1 y 2 Ahí está Si la causa del homosexualismo Y la causa de Lesbianismo Y toda esa cosa Y la causa de la idolatría Es haberse negado Es haberse negado Adorar a quien deben adorar Como él dijo 1.22 de romanos Dice Conociendo a Dios No lo adoraron Como a Dios Entonces Dios los abandonó Y terminaron adorando Cuadrúpedos Serpientes Y homosexuales Ahí lo dice Entonces No estemos buscando El origen del homosexualismo En otra En otra En otro germen Es un abandonar De Dios Por eso Todo el que se va a perder Es un apóstata Porque no nació En la posilga Pero se va a morir En la posilga Si no regresa Estaba yo una vez Orando hermano Me dijo el señor Yo vi como que hubiera Visto al pródigo En la posilga Loco, loco, loco Y se paró Como todo feo Y se paró Y dijo Yo no nací aquí Dijo En medio de marranos Yo no nací aquí Cuando volvió en sí Y yo lo vi Que dijo Yo no nací aquí Entonces no moriré aquí Y se levantó Y se fue Ahí se acordó De la casa Ahora Ahora no tiene una cosa Dos maneras Dije que había De intentar entrar A la salvación Al arca O al paraíso Mejor voy a usar El ejemplo Del arca Por amor Y fe O por terror Veámoslo Entren hijos El señor Me reveló esto Ya ven ustedes Mi cambio Miren yo hice De ese barco Por órdenes de Dios Esto no lo pude Haber inventado De los hijos De los hijos De Noé Al fin entraron Entró la señora Que era más difícil Entraron las señoras De los hijos Peor Y con la suegra Todo un barcazo Ahí Con la suegra Bueno Bueno Pero oígame bien Ellos entraron Por fe Bueno Fe en Noé Porque ellos Lo revelaron Ellos oyeron De Noé Cierto ¿Sabes por qué Me gusta mucho Esto de Noé Es que yo me convertí Con un mensaje Del arca Y siempre lo recuerdo Bueno Entonces Ahí está ya Noé Se me acabó el tiempo Ahí está Noé Y yo creo que Solo la era Pachacal Vamos a ver En este retiro Entonces Noé dice Van a haber Juicios Va a llover De arriba Para abajo Bueno Ahora Usted se ríe De eso De arriba Para abajo Pero ellos Nunca habían visto Llover De arriba Para abajo Y le habían Revelado a Noé Que iba a haber Un diluvio O sea Romper Los cielos Con agua Y iba a aplastar El agua A la tierra Entra Entre Va a llover De arriba Para abajo Oíte eso Vos A Noé Ya me tiene De chino Noé Mire Ahí va Del arca Y el arca Que se meta Él Que se meta Y que deje De estarnos fastidando Y échase un trago El otro Compadre Ahora usted Otro Y sabe Que era lo peor Que cargando Muchachitos Hermano Que no Que no Quisieron Llevar Al arca Si no Entraban Ellos Por bolos Que por lo menos Hubieran entrado Los muchachos A la señora Que quería Entrar Mira amigo Yo quiero Entrar Cállate Sujeta Sujeta Tienes que estar A mí Y al guaro Que tomo Bueno Fíjese que ahí había gente culpable Porque se dejó presionar Hijos Porque no los llevaron Porque no No les preguntaron Si querían ir al arca Los muchachitos Sabían hablar Ni gateaban Todavía Vaya Ahora note Note esto Usted se imagina Qué cantidad de gente Fue a tocar La puerta del arca Cuando empezó a llover Eso le llamo yo Y ya se terminó En la era Del amor Fe Y amor Ahora empezó En la era del terror Juicios Oh Empezó a llover Y Era cierto Corramos Al arca Al fin y al cabo Mi compadre Mi primo Mi pariente Corrieron Se abalanzaron A la puerta del arca Tan muertos ellos Como los que ni se acercaron Pero Entró alguien Por terror ¿Por qué nosotros Los predicadores Les ponemos el infierno Y todo Para que salgan huyendo Del infierno Y aunque sea Al cielo Que se vayan a meter Y les ponemos películas Donde Que horrible Hermano Una vez Una película Del infierno Dije yo Ay Dios mío Yo ya viví esto Entonces Era una cosa Angustiosa Entonces Por angustia Y por amenaza Hay que entrar al arca Ese no es el método De Dios Ese será el método Suyo ¿Por qué no proyectamos El amor de Dios? ¿Por qué Estamos hablando Del invierno Y que se va a quemar Y se va a chicharrar Y que lo va a castigar Dios Y que lo va a partir En dos Y que lo va a hacer carbón Y que va Lo va a torturar Toda la eternidad Hermano Ese no es el evangelio Dijo una Servidora de Dios Aunque no había entendido Toda la doctrina Creo yo Dijo Aunque no hubiera infierno Señor Yo te amara Yo te amaría No porque hay infierno Hay gente que solo está Escapando del infierno Y no traga a Dios Hermano Dice No yo si creo En que hay Dios Pero hay esos religiosos Me caen mal Bueno El punto es este Dios Te hace la salvación Te hace el arca Y hasta te pone A trabajar en el arca Pero no te obliga a entrar Yo tengo que terminar Ya que va a dar dos vueltas El reloj Mientras preparen las preguntas Solo vimos la era Ni completa La era patriarcal Porque después va a haber un cambio En lo que vamos a explicar después Vamos a cambiar Dijo Dios La ley La vamos a poner en piedra Vamos a hacer un Sinaí Y vamos a poner ley Pero se la voy a poner a un pueblo Nunca la ley del decálogo Fue dada Para toda la humanidad Fue dada Para Israel ¿Sabía usted eso? ¿Por qué quieren Apropiarse el sábado Los paganos Y los gentiles? Y hasta dicen Dicen Bueno es que ahora se cambió De sábado para domingo Solo cambiara un día Y por eso es que solo el domingo Vive en el evangelio Ni Y aparentemente Y el resto de la semana Diablitos en casa Y diablas Note Vamos a ver esa etapa después La era patriarcal Nos demuestra Que jamás Nunca Dios Va a tomar tu decisión En lo que te dijo Que tú te decidieras La vida Vas a tener esto La muerte Y vas a tener esto Escoge tú Eso demuestra La era patriarcal No le ponga la culpa Que el Sinaí Muy duro Sinaí Y que no aguanta la ley Y que no sé cuánto Y que no se puede cumplir No, no, no Si la ley estaba en la conciencia Primero Después vamos a ver En la tercera etapa Vamos a ver cómo el Señor a mí me habló De que yo no estuviera predicando Antes lo predicaba Porque así lo había entendido Uno predica lo que entiende Entonces yo antes había entendido Que no se cumplía la ley De Dios Porque no estaba adentro Sino que estaban las órdenes afuera Y decía No pongan rótulos ahí Que hagan esto Que no escupan Que no Porque no se cumple Porque están afuera Y el Señor me dijo No Si en la conciencia Estaban adentro Y tampoco la cumplía Entonces yo me quedé en blanco hermano Dije Y entonces ¿Cuándo se va a cumplir Señor? Cuando yo entre Adentro de ustedes Y yo la cumpla en ustedes Si se dejan Oye hermano Ahí se terminó mi conflicto Porque dije yo Señor Entonces quiere decir Que el Espíritu Santo Adentro va a cumplir La ley tuya Para que nosotros Seamos salvos Si Señor El único Que la puede cumplir Pero óyeme Te va a proyectar Todo eso Voluntariamente Si te dejas Porque por eso Si te dejas Por eso es voluntario Entonces yo lo pongo así Yo lo pongo así El Espíritu Santo Y con eso Y con eso cierro ya Es Dios Se lo estaba comentando A unos hermanos ahí ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Es Dios? ¿Dios Todopoderoso? Sí porque no vino Limitado Vino con todo poder A estar adentro A estar adentro El que vino limitado Fue Jesús Voluntariamente Pero como ahora Ya no está limitado Y entró en ti Por su Espíritu Pero también El Espíritu Santo ¿Para qué? Para hacer posible Que el Calvario Sea una realidad Y no una noticia En tu vida ¿Cómo una realidad? Pues sí Porque entonces el Calvario Lo hace efectivo El Espíritu Santo Adentro Si tú te dejas ¿Cómo así Señor? Explícame eso Esto es capital hermano Entenderlo Yo estaba entusiasmado Señor explícame eso Entonces me dijo Esto el Espíritu de Dios ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dios Adentro de ti Cuando tú no obedeces Me dijo ¿Me quiere contestar? ¿Qué? Se contrista ¿Y qué más? Se apaga ¿Y qué más? ¿Ah? Si lo sorprende A ese la muerte En esa oposición Se va Porque tú le estás diciendo Con tus acciones Vete Espíritu Por eso fue que Antíoco Epifanes Pudo matar Un marrano Para demostrar Que el lugar Santísimo No tenía presencia De Dios En el templo Cuando lo profanó Usted sabe Que El que entraba Al lugar Santísimo No con un marrano Él Él Si no era sumo sacerdote Lo mataba La presencia De Dios Entonces ¿Qué pasó En el templo? Que cuando Antíoco Epifanes Entró El Espíritu de Dios La presencia De Dios Se había ido ¿Qué pasó A Sansón? Creyó Que todavía Estaba El Dios Con él La tercera Vez Y no Sabía Que Dios Se había Hido De puntillas No le avisó Ahora me voy Sansón No Se fue Se fue Y cuando Sansón Dijo Este es un apuro Pero otras veces Me ha auxiliado Dios No Sabía Que Dios Ya no Estaba Con él Son tres Pasos Contristamiento Del Espíritu Apagamiento Del Espíritu Abandono Del Espíritu No contenderá Mi Espíritu Para siempre Con el hombre En la era Patriarcal Se perdían Los que no Obedecían Claro Que había Esperanza Mientras había Vida Iban al altar El año pasado Lo hicieron mal El año pasado No sé Cuánto tiempo Iban Habría que leer Todo ese Ritual Cuántas veces Iban al altar Entonces El año pasado O la vez pasada Fuiste mal Y poquitamente Y entonces Pero te reargüiste Y el Espíritu Te reargulló Y entonces Ya la próxima vez Fuiste correcto Te salvaste Pero si nunca Fuiste correcto Al altar En el tiempo Patriarcal Y te agarró La muerte Oyeron Lo mismo Que ustedes Dice Hebreos La misma Buena Nueva Dice Pero no le mezclaron Fe Lo ha leído Usted Creo que es el capítulo 3 de Hebreos O 4 Oyeron Me lo quieren buscar Porque lo vamos a leer Y con eso vamos a hablar Dice 4 2 Le leanlo hermano Por favor Pero con micrófono 4 2 Como dice Aunque eso No va solo Para la era Patriarcal Porque a la verdad A nosotros Se nos ha anunciado La buena nueva Hebreos 4 2 Si Como también A ellos Oiga A nosotros Como a ellos Son eras diferentes Pero la palabra Que ellos oyeron Oiga No les aprovechó Por no ir acompañado Por la fe Oiga eso En los que oyeron Lo oyeron Lo Lo captaron Pero no le mezclaron Fe Descarte a Caín Que ya le dije Cómo llegó Pero uno que llegó Con cordero Y con todo correcto Pero no con fe Digo que Aquí está el cordero Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y que el altar Todo correcto Muy bien Todo correcto ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? Porque no me mezcló fe Pero será entonces Que en teniendo fe Cualquier culto Va a ser acepto No Está la lección De Caín Lé Léelo Por la fe Por la fe Por la fe Por la fe Con Abel Con Abel Pero en el caso De los otros Que llevaban cordero Podía ser Bueno El ofertorio Pero sin fe No vale Entonces no te está pidiendo El Señor Obras Te está pidiendo Fe Ay hermano ¿Cómo hago énfasis? Fe Solo creer Te salva Bueno Démosle lugar a las preguntas Si no No paro Amén Muy buenos días Hermano Apóstol Yo tengo dos preguntas En esta mañana La primera es ¿Cómo entiendo yo Si literalmente El arca quizás Se hubiera hecho Muy pequeña Si todos hubieran creído Con el llamamiento De 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 Noé A entrar Y ¿Pero cuál es la pregunta ahí? ¿Qué hubieran hecho Con un arca tan pequeño? Sí Ah eso es problema de Dios No mío Ya Sí pero Yo digo yo Ahora ¿Qué lugar Ocupan los animales Si Como que los animales Hubieran Atendido ese llamado? Eso está muy bueno Está muy bueno Hay que leer Jonás Miren hermanos Los animales Están En involución No evolución En involución Ellos no fueron así Todo el tiempo Al principio No eran así Entonces Los animales Siempre van ligados A la redención Del hombre ¿Por qué Dios Que podía haber hecho Para el nuevo mundo De Noé Nuevos animales Metió animales Viejos Y hasta Inmundos Por eso hay cucarachas Ahora Porque las metieron También las cucarachas Bueno Ahora mire Mire hermano Leyendo Jonás Se habla Que en Nínive Les pidieron Arrepentimiento A los animales ¿Cómo pueden irracional Arrepentirse? No quiere leer Creo que en el 5D Léelo Jorge ¿Puede apiadarme yo De Nínive La gran ciudad En la que hay Más de 120 mil personas Que no saben distinguir Entre su derecha Y su izquierda Y también muchos animales? No Donde dice Se arrepintieron Y ayunaron Y hicieron penitencia Hombres y animales Hombres y animales Ahora note usted ¿Por qué metieron animales En el arca? Para salvarlos Tres ocho Sino cúbranse Con cilicio Hombres y bestias Oiga Y clamen a Dios ¿Bestias clamando a Dios? Mano Mayro Oigan eso Los animales No eran así No eran tan animales Ahora No me vayan a pedir Un seminario de animales Zoológico Mire Eso lo voy a dar En la aurora Pues mire ahora Ahora mire esto Hermano Hermano querido ¿Por qué La creación Entera Eso quiere decir Hombres y animales Y hasta las plantas ¿Por qué ¿Por qué esperan La redención Del hombre? Y ansiosamente Porque cuando el hombre Sea restaurado totalmente Lo restauran a ellos Bueno Había otra La otra La otra era ¿Cómo Se salvaron Los niños? Si se puede tomar El caso De los Que dijo Jesús Que el reino de los cielos Era de los niños El niño Que no pudo Que no vino A ser juzgado En la tierra Porque no tenía Voluntad todavía En acción Lo van a juzgar En otra esfera Hay niños Hay seres Que vinieron Tuvieron espíritu Y tuvieron alma Y nacieron muertos Abortos O los mataron ¿Dónde los van A procesar a ellos? Aquí No se pudo Y este es un lugar De procesamiento Entonces lo deben De procesar En otro lugar Hay que leer Job capítulo 3 Pero eso Dejémoslo para otra vez Otro seminario Hermano Apóstol Si se entra Al arca Por terror ¿Se salvan? Bueno Ese es otro Un punto muy serio Hermano No hay Salvación Sino voluntaria ¿Será Voluntaria La salvación Por terror? Usted sabe Que hay gente Que viene Por terror Le está pasando Una serie de cosas En el mundo Lo dejó el marido O la mujer Y perdió todo su haber Y tuvo un fracaso De esto De lo otro Y viene corriendo A buscar a Cristo Pero viene solo A que le solucione Sus problemas Ese es terror Y error Porque tiene que llegar Porque le revelan Quien es Cristo Y lo Y lo lleva A Cristo El Espíritu Y se salva Yo El ejemplo Que no entremos En detalles Que pasó Solo con los que se ahogaron Fuera del arca Solo digamos ¿Se salvó alguien Mojado con las gotas De los juicios En el arca? No Solo secos Ni una gota Les cayó A los que estaban adentro Si les hubiera caído Alguna gota Era que habían empezado Los juicios Que ya no entran Y ya no entran ¿Por qué? Porque los que llegaron Con el goteo Y con los torrentes De agua Que alcanzaron A llegar a la puerta Noé les ha de haber Contestado desde adentro La puerta La cerraron Pero soy tu comadre No importa Dios cerró la puerta Y se llevó la llave ¿Por qué no vinieron antes? Sencillamente Veamos las diez vírgenes Las diez se prepararon Y las diez estuvieron listas Las diez No cinco Diez Con aceite De repuesto Lámpara encendida Todo Solo que las cinco Estuvieron a tiempo De la puerta abierta De la puerta abierta Y las otras cinco Estaban listas Pero la puerta Ya estaba cerrada Porque fueron a conseguir aceite Llenaron su tambito Fueron a encender su lámpara Que se estaba apagando Así que ya Habían Lámparas Encendidas Y aceite de repuesto Solo que La puerta Estaba cerrada Sencillo Usted ¿Entrara al huerto Tuvo que usar un medio? Tuvo que usar un medio Es el primer medio Entonces Como no podía entrar El diablo Entró su enviado Y engañó a Eva Porque le Habló Bueno Usted ya sabe Pero note usted Eva fue engañada Adán Fue Inicuo Adán Desobedeció a Dios Que le dio la orden Eva Desobedeció a su marido Por eso el pecado de Eva No la mató en el acto Espiritualmente La mató Cuando Dios mató a Adán Porque Adán Estaba cometiendo iniquidad Entonces Mató a Adán Y al mismo tiempo Caio Eva Espiritualmente Porque quedaron vivos físicamente Como Ananías y Zafira Cayó el marido Y cayó la mujer Porque estaban Concertados Una pregunta hermano Otro Las circunstancias Que muchas veces Se dan en nuestro medio Que causan Pánico Terror Como una guerra Un terremoto Un percance Uno puede ver Que hay un resultado De acercamiento A Dios De las personas Pero de cierta manera Se podría decir Que es en parte El terror Y el miedo Pero los conduce A un salvador Muy bien Isaías dice En alguna parte De su libro De su profecía Cuando haces juicios Dios En la tierra Todos aprenden Todos aprenden Sabiduría O sea que si sirven Los juicios Pero los juicios Sirven cuando el hombre Aprovecha los juicios Para arrepentirse Y convertirse A tiempo Es decir Cuando fue Cuando fue el terremoto Aquí Hasta rompían Los vidrios Del templo Nuestro Y metían La mano Para aceptar A Cristo Desde la calle Porque no podían Entrar Cuando la última Guerra mundial Las Los templos En Estados Unidos Se hicieron Insuficientes Para contener A la cantidad De gente Cuando iba a ser El día De Cuando invadieron Europa No había hogar Que no tuviera hijos Padres Parientes Que iban A morir Otro día Las calles No alcanzaron Para contener Tanta gente Buscando A Dios Se comillas Pasó el día De Vaya a ver A los templos En Estados Unidos Sobran bancas ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hizo esa gente? Cuando es el terremoto Nuestro acá ¿Qué se hicieron Aquellas gentes Que abarrotaban Que hasta se cortaban Rompiendo el vidrio Para aceptar a Cristo Cuando estábamos predicando ¿Qué se hicieron? Es cierto Algunos Se convirtieron Algunos Se quedaron Pero se tuvieron Que convertir A tiempo O sea Que si sirven Los juicios Para Para Llevar A una conversión Pero siempre El hombre Tiene que escoger Porque media vez Rechaza Y lo alcanzó La muerte Y quedado Bueno apóstol En Adán Adán se arrepintió Después de haber pecado ¿Por qué ya no lo metieron En el mismo paraíso? ¿Y cómo se puede aplicar El paraíso En nuestras vidas? Sí, el paraíso Es la herencia Terrenal El de Adán Para una vida Feliz aquí Cuando Él perdió eso Es como el pródigo Cuando perdió Todo su haber De la herencia Pero le dieron Otra más La otra Es la celeste La eterna Pero se pierde La de aquí Según en el momento Que uno se arrepiente Y se vuelve El pródigo Todavía disfrutó De algo Aquí Aquí En la casa Pero Ya no era De la herencia Que le habían dado Era de la otra La del padre Él ya no pagó Los zapatos Mejores Que tuvo en la fiesta Eso los pagó Papá Eso son Lo que iba a pagar El buen samaritano Si gastaba más El enfermo En el mesón Cuando volviera Te pagaré dos denarios Y si algo debe Lo pagaré Cuando vuelva Hay herencia Acá que la puedes perder Adán no la tuvo La perdió Sansón La perdió Los ojos Y la libertad Y no lo recuperó Pero tuvo la herencia De allá Es héroe de la fe Lot Perdió todo aquí Ya no recuperó Sus haberes De Sodoma Pero es salvo El justo Lot Dice O sea El señor quisiera Que tuvieras la herencia De aquí Como Abraham ¿Verdad? La de aquí Y la de allá Pero puedes desperdiciar Una de las dos O las dos Corrió la cortina El señor Ahí está el más allá Aquí está el rico Ahí está Lázaro Muy bien Yo he oído Prédicas Tendenciosas Este por rico Sinvergüenza Explotador Se perdió Y este se perdió Por Por pobre Se salvó Por pobre Mentiras Este se perdió Por borrego ¿Sabe por qué? Porque le dieron De todo Y solo pensó En esto Y se le olvidó Lo eterno El otro Le quitaron Todo lo temporal Y por eso Solo vivía Pensando En lo eterno Pero tampoco Es el plan De Dios El plan de Dios No es que solo goces allá El plan de Dios Es el de Abraham Que tenía en su seno A Lázaro Este Abraham Era más rico Que ese borreguito Que estaba lleno de oro Era más rico Mucho más rico Rico aquí Cuando estuvo aquí Y allá donde estaba Dueño Casi Administrador Por lo menos Del paraíso ¿Qué le parece? Usted no vaya a ser Lo que dijo El niño de escuela dominical Pepito Dijo La maestra Después que se Estació La maestra Enseñando Enrico y Lázaro ¿Tú qué quieres ser Pepito? Y Pepito se quedó ¿Cómo era Pepito? ¿Verdad? Aquí Enrico dijo Y allá Lázaro Pero fíjense Que parece broma Pero eso sería Lo que Dios querría Dios Querría Que tuvieras Paraíso Aquí Y la vida eterna Hermano Hermano Gloria a Dios Hermano Aquí a su Izquierda Dios le bendiga Hermano Bienvenido a Panajachel Gloria al Señor Tengo una Una preguntita Mi amado hermano Aquí parece el paraíso Gloria al Señor Hermano Lo que hizo Abel Presentar Un cordero Con fe En Dios Y lo que hizo Caín Que fue Presentar Lo mejor De sus frutos Para querer Agradar a Dios Nos puede ocurrir A nosotros Exacto Ese se llama Humanismo Gracias Hermano Ese es el humanismo Ah no Yo tengo Yo le puedo dar A Dios Si por eso Me llamo Dios Porque eso Es una joya Y yo le voy a dar Yo voy a ser Yo si voy a ser Modelo Yo si voy a ser Un Yo si de veras Voy a ser Un creyente Un pastorazo Fuera de serie Yo si Yo si Yo si Ese no sirve Para nada ¿Sabe por qué? Porque ese es humanismo Y Dios solo acepta Lo que dejes tú Que el espíritu Que está dentro de ti Haga Ahora Tengo que completar La frase Que el espíritu Haga Por medio Tuyo Si te dejas Porque si fuera Que el espíritu Haga El espíritu Puede hacer todo Si también estaba Ese mismo espíritu Que tienes adentro Estaba sobre Sobre el abismo Y el caos ¿Acaso hacía algo? Hasta que Dios Dio la orden Entonces El espíritu Santo está ahí Solo que ahora Te dejó el Señor El click A ti Déjate Y el espíritu Te va a hacer Va a hacer Va a hacer Va a hacer No te dejas Ahí para Y le desobedeces Y se contrista Y etcétera Miren Ahí está Tú vas A dar El turno Y la amplitud Al espíritu De Dios Que no se te puso Adentro Para obligarte Buenos días Hermano apóstol Acabo de escuchar Y se me viene Una pregunta A la mente Corre Corre Hace eso De que El espíritu Hace Si nosotros Lo dejamos Trabajar Lo que me va a entender De que Cuando el Señor Creó al hombre Y lo puso en el edén Le dio Voluntad propia Y de cierta ministrarlo o administrarlo si lo tuvo Luzbel cuando fue creado ¿tuvo el poder de decisión realmente? Sí, porque lo condenaron y no pueden condenar a alguien que no tiene decisión Entonces lo que quiero entender es que de que en él no hubo a él no lo perdonó o sea No, no lo perdonó porque le había dado la oportunidad y no quiso De haberlo dado Dios nunca es cruel Ahora hay un detalle ahora que estás preguntando varón Dos Adanes, el primero y el postero El primero con su voluntad se hundió en el huerto ¿Cierto? El segundo, el postero Adán con su voluntad no se hundió en el huerto del Semaní Y eso que el huerto de Adán Adán uno era paraíso y el huerto del Adán dos era adverso y sin embargo no se perdió el Adán dos no porque era Dios sino porque él vino como hombre a cumplir la voluntad sino porque le dijo le dijo padre mi voluntad porque entró al huerto con su voluntad es la tuya no le quitó la voluntad se la pidió el otro día el otro día estaba hablando mi hermano y esto es muy interesante porque eso juega la mente nosotros somos muy muy despreciadores de algo que Dios aprecia dice la mente no sirve para nada ven que se han hecho un burro venga usted y el Señor lo va a componer un momento está es cierto es cierto es cierto Dios puede hacernos de nuevo pero oígame bien ¿por qué si te puede hacer de nuevo pudiéndote hacer de nuevo te pide tu mente nota eso dame en la versión última dice dame hijo mío tu mente porque de él va a manar la vida y dice proverbios proverbios dice lo que tú piensas eso eres porque lo lo que piensas eso eres y tal vez no lo haces porque no puedes o porque no hay la oportunidad o porque te da vergüenza pero lo que tú piensas eso eres eso lo estás esperando la oportunidad ¿me entiendes? ahora si te pide si te pide la mente lo vas a leer la cita de de proverbios 423 cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida ahí está note hermano quiero que note esto nosotros menospreciamos la mente pero acaso le quitó la mente Dios a Luzbel sólo se corrompió su mente pero siguió siendo sabio para el mal entonces la mente es un tesoro que Dios te pide porque no sirve tu mente cuando la manejas tú o que la maneje otro pero tú te vas a ser útil cuando se la des a Dios yo lo dije en esta forma hermano que me perdone el hermano Pedro no debe tan curso sino el otro y que no me va a felicitar Pablo pero note usted Dios quería enviar un embajador a reyes y apotentados con el evangelio de la gracia porque no mandó a Pedro hizo otro a Pablo y tú vas a ir a reyes porque no envió a Juan el Bautista hermano porque le hubieran quitado cada vez la cabeza adultero le dijo el rey mate lo dijo el rey y ya no dio el resto del mensaje en cambio Pablo que era una mente excelsa que se había desprogramado pero que ahora se la dio al señor ay hermano si por poco se convierte a gripa que era un ogro y le oyó todo el discurso que tal que Pablo ha llegado como Juan adulto estaba con la mujer de su hermano no le dijo eso excelentísimo majestad le dijo y le recetó el juicio después y sabe que le dijo el rey temblando por poco me persuades a ser cristiano y cuando le habló del juicio dijo ay 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 nos vemos sigue mañana estaba muy bonito el discurso pero ahí entraste en los juicios ese bueno pero que le quiero decir con eso que si va a ir a un lugar así de ese calibre te pide tal vez tienes una mente privilegiada hermano en el mundo te la pide para que va a ser otra mejor te corrige esa te la compone entonces yo he dicho esto porque Pedro era muy tosco también y no lo enviaban como enviaban a Pablo habían doce apóstoles con la inclusión de Matías porque se fue el otro que falló porque no dentro de ellos mandan al evangelio a todo el mundo no hicieron otro y otros apóstoles porque se necesitaba otras mentes tú puedas ser hermano yo respeto todas las alturas culturales y todo eso que para la salvación no cuenta para salvación pero hermano para servir a Dios mejor un diamante pulido que un diamante en bruto lo único que usted le puede ofrecer a Dios es su voluntad que tu voluntad que mi voluntad Señor sea la tuya aquí está y el Señor no te la arranca tampoco lo dijo el hermano Isaúl no te la arranca te la pide se la das tesoro no se la das te va a corromper te va a hacer pedazos esa mente y vas a terminar sin ser útil hay hijos inútiles y no son precisamente los que dicen y es que como yo no sé leer ni escribir yo no puedo no, no esos son cuentos no vas a ir a escribir en piedra ni en barro ni en nada lo que tú debes es decir mi voluntad cinco panes tal vez tienes medio pan nada más dáselo al Señor Él te lo va a multiplicar el Señor el Evangelista Moody dije yo en el sermón pasado el domingo yo leí el Evangelista Moody era un zapatero remendón inculto y se convirtió hermano lo agarró el Señor y se convirtió es uno de los evangelistas más grandes que han existido después de Pablo ahora note él iba y se lanzó a predicar y buscó la palabra y bueno a saber qué más hizo entonces los eruditos de su tiempo lo atacaba y se sentaban en la primera sin que se den por aludido los hermanos la primera fila papel en mano y el pobre Moody creía que era para apuntar todos sus remas ¿verdad? y todo decía algo Moody decía algo Moody y al terminar el sermón esa vez esa noche le dijeron Señor Moody hemos decidido nosotros los reverendos decirle que tuvo ahora veinte errores gramaticales apuntándoselos a veinte errores me contaron dijo yo conté más dijo que yo tuve yo soy un inculto y a mí me agarró el Señor así nomás pero mire le dijo y estaban pasando los que se habían convertido dijo vamos a contar los convertidos uno, dos, tres veinte convertidos entonces ¿sabe qué le dijo a Moody? mire le dijo por cada error hay un convertido voy a cometer mañana cometo más errores pero para darles el puntillazo les dijo y ustedes con su erudición ¿a cuántos han convertido? no se sabe ni quiénes eran esos bandidos hermano pero si se sabe quién fue Moody ¿sabe qué?